Buenas señores, ¿cómo están? Pecete reportando sale ver. Apple acaba de lanzar iOS 14 Beta 5 y además iPadOS Beta 5 para todos los developers. Estamos ante una beta más pequeña, a medida que nos vamos acercando a las betas finales ya las novedades se van acortando, pero de todas maneras sorprende de que pesa más de un gigabyte. Tenemos dos nuevos pop-ups de entrada, el primero es que si queremos aceptar de que los widgets del clima accedan a nuestra ubicación y también si queremos que los widgets de mapas accedan a nuestra ubicación. Una planilla de bienvenida al momento de activar las notificaciones de exposición, ya saben ustedes, enfocadas en el virus chino con una configuración adicional para seleccionar el país o localidad. Un widget más largo para Apple News. La posibilidad de configurar nuestra alarma como si fuera un reloj digital con la sensación áptica gracias al TAPIC Engine. Espacios adicionales de toggles más pequeños para HomeKit y finalmente una opción de álbumes ocultos en el apartado de fotos en ajustes. Estas serían todas las novedades que encontraríamos en la beta 5 de iOS 14 y de iPadOS 14, excepto para iPadOS 14 lo de los first notifications. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Les recomiendo seguirme en mi canal secundario CineFloExpress que estamos reseñando las películas estrenando muy bien analizadas. Estoy seguro que el contenido le va a encantar. Y también sígame en el arroba FlashPCT en Twitter. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PCT. Nos vemos en la próxima.